Siento que en un momento tan crucial para nuestro país es necesario estos encuentros musicales donde los artistas podamos levantar ese llamado de paz, ese llamado de unión, ese llamado de encuentro en lo realmente positivo. Considero que todos los días es un momento para demostrar que esto es un país de esperanza, que esto es un país de sueños y un país hermoso que merece ser respetado por todo el mundo y se llama Venezuela.